Enseñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como lo dabas tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más, nunca más Enseñame Enseñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como lo dabas tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más, nunca más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza tú Manera de entregarte tú Te soco conquistarte cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidar los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Para Georgie, Axiel y David Mis amores Enseñame 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 A consolar A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza tú Manera de entregarte tú Te soco conquistarte cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidar los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Música 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 Música